Iniciando instintivamente esto, ¿no? Es una buena práctica, pero uno por ahí no va... Vamos viendo qué es lo que cada uno necesita, pero no es con un manual, un protocolo de accionar o de cómo actuar. Así que tratando de ser respetuosos y encontrar los puntos en común, los intereses en común, creo que, y me animo, no sé, a adelantar, quizás que hemos tocado como la partida de personal y el presupuesto de recursos humanos del Consejo Deliberante, porque es lo que más absorbe del dinero de los contribuyentes, la infraestructura y todas sus dependencias para conocerlas y estar al tanto de todo lo que significa las dimensiones que tiene el Consejo Deliberante de Paraná, que es completamente diferenciado de cualquier otro Consejo Deliberante de la provincia de Entre Ríos, tiene el tamaño de un municipio, de muchos municipios de Entre Ríos. También estamos hablando de la dinámica que va a tener la Defensoría del Pueblo, porque nosotros tenemos que cumplir como la responsabilidad de la Viceintendencia, es la convocatoria a esta designación. Hemos hablado también de la parte de transparencia y gobierno abierto, de las innovaciones que vamos a hacer desde el Consejo con la nueva página web. Y bueno, ya fijar un poco el cronograma para cómo vamos a seguir de aquí a los próximos seis meses, porque bueno, como decía Josefina, no hay una herramienta legal que diga cuáles son los pasos o los mecanismos a seguir, así que bueno, lo importante es que vamos trabajando en conjunto y que se han puesto a disposición, en ese sentido mi agradecimiento, porque que nos abran las puertas, que nos permitan estos seis meses poder estar estudiando, y sobre todo esto que charlábamos, de que hay muchos procedimientos y muchos proyectos que han hecho que han sido sumamente favorables y que bueno, la idea va a ser continuarlos, y otros que a lo mejor no han tenido los resultados esperados, pero bueno, ya estuvimos charlando por ahí cuáles son las posibilidades o cómo podemos ir trabajándolo, la idea es estos seis meses trabajar juntos, estableceremos en qué fechas nos vamos a reunir de acuerdo a nuestra disponibilidad de tiempo, pero sí, ya seguramente en un mes estaremos reuniéndonos de nuevo.